Hola a todos, en esta segunda entrega me voy a ocupar de un lienzo muy importante dentro de la producción de Velázquez. Se trata del famoso lienzo Vieja Friendo Huevos, un lienzo que la crítica data entre 1618 y 1622 y que actualmente está colgado en las paredes de la National Gallery de Edimburgo tras comprarse en el año 1955 a los herederos de Sir Francis Koch, en cuyas colecciones permanecían, por la nada desleñable cantidad de 57.000 libras. Bien, este cuadro aparece mencionado por primera vez junto con otros bodegones de Velázquez en 1698. En el inventario de las pinturas de Nicolás de Omazur, un comerciante flamenco establecido en Sevilla, amigo a la sazón de Murillo, donde se describe como un lienzo de una vara de alto sin marco, cuyo tema era una vieja friendo un par de huevos y un muchacho con un melón en la mano. A comienzos del siglo XIX se encuentra allá en Inglaterra en la colección de John Bullitt, subastada en Christie's en el año 1813. 70 años más tarde, Curtis publica el cuadro por primera vez como obra de Velázquez, una atribución que fue unánimemente aceptada. Tras pasar por distintas colecciones británicas, como decía antes, en el año 55, 1955, llega a la National Gallery de Edimburgo y dos años más tarde se somete a una rigurosa limpieza en donde se descubre la firma de Velázquez, que por cierto es la misma firma de otro cuadro suyo, como es Cristo en casa de Marta y María, compartiendo tanto la firma como que aquí aparece en un detalle mucho mayor. El cuadro de la vieja friendo huevos se desarrolla, como veis, en el interior de una cocina muy poco profunda, iluminada con fuertes contrastes de luz y de sombras. La luz, que está dirigida desde la izquierda, ilumina por igual todo el primer plano, destacando con la misma fuerza las figuras y los objetos sobre el fondo oscuro de la pared, de la que cuelgan, como veis en el centro, un cestillo de mimbre y, a la derecha, unas alcuzas o lámparas de aceite. La protagonista del lienzo, la anciana, revestida con una toca blanca, está cocinando en un anafe o en un hornillo o un par de huevos que, bueno, podemos ver en mitad del proceso de cocción flotando en un líquido, quién sabe si agua, quién sabe si aceite, dentro de una cazuela de barro gracias al punto de vista que parece elevado en esta composición. Con una cuchara de madera en la mano y un huevo se dispone a cascar contra el borde de la cazuela en la mano izquierda. La anciana suspende la acción, alza la cabeza ante la llegada de un muchacho que avanza con un melón bajo el brazo y un frasco de cristal en la mano izquierda. Delante de la mujer y, en primer término, se disponen, a suerte de naturaleza muerta, una serie de objetos vistos con el mismo punto de vista elevado. Una jarra de loza vidriada junto a otra vidriada de verde, un almirez con su mano, un plato de loza hondo con un cuchillo, cebollas y guindillas. Apoyado, como veis en el anafe, brilla un caldero de bronce. Los objetos han sido estudiados de forma individual. Podríamos decir que en su singularidad resultan maravillosos, pero están mal integrados en su conjunto. Por aquellos ciertos problemas de perspectiva y alguna incongruencia en las sombras que proyectan, aunque todo ello no impide, sin embargo, apreciar la sutileza en el tratamiento de las texturas por un más que inteligente manejo de la luz, que es, de modo parcial, absorbida por estos cacharros cerámicos y se refleja en los metálicos, casi alternadamente dispuestos. El interés de Velázquez por los efectos ópticos y su tratamiento pictórico se pone de manifiesto en los huevos flotando en el líquido, en los que logra mostrar el proceso de cambio por el cual la transparente clara del huevo crudo se va tornando opaca cuando se cuaja, detalle que indica un alto interés por parte del pintor en captar lo fugaz y lo efímero y deteniendo el proceso en un momento concreto. Pero más allá de la atención prestada a estos objetos y a su percepción visual, Velázquez ha ensayado una composición de cierta complejidad, en la que la luz juega un papel determinante, conectando figuras y objetos en planos entrecruzados. La relación entre los dos protagonistas del lienzo resulta ambigua. Sus miradas no se cruzan, el muchacho dirige la suya hacia el espectador, mientras que la mirada de la anciana parece perderse en el infinito, creando con ello cierto aire de misterio que ha hecho pensar que lo representado en el lienzo no sea una simple escena de género. Lejos de ser figuras ridículas para provocar risa, como decía Pacheco, a la sazón suegro de Velázquez, a propósito de los protagonistas de los bodegoden más convencionales, en este caso, anciana y joven, están tratados con severa dignidad. El escorzo de la cabeza del muchacho coincide con el del adolescente que va en el aguador de Sevilla, aquí lo tenéis en esta otra diapositiva, sin que pueda olvidarse que también resulta deudor de este otro muchacho del lienzo, los músicos, perteneciente a sí mismo a la primera etapa de Velázquez. La repetición de este modelo hace creíble, aunque no haya manera de comprobarlo, que se trate de un aprendiz que Velázquez tenía, bueno, contratado, entre comillas, para que le sirviera de modelo. El tipo humano de la vieja, con esa mirada perdida, es probablemente el mismo del anciano cuadro de la guía y que veíamos en esta otra diapositiva. Julián Gallego, un gran experto, llama la atención sobre la quietud que este cuadro desprende, que esta vieja friendo desprende, y que está reflejada también en los objetos de naturaleza muerta que aparecen en otros cuadros, como por ejemplo la mulata, colgado en la Galería Nacional de Dublín, cuyo tema precisamente no es el que está en primer plano, sino el que está en segundo plano, y es lo que vendríamos a denominar bodegones a lo divino. Friendo huevos, por tanto, no resulta, digamos, novedoso en este caso. Conforme a la interpretación tradicional de los primeros bodegones de Velázquez, en los que se apuntan paralelismos con la novela picaresca, este cuadro se ha visto como una ilustración de un paisaje del Guzmán de Agnalfarache, donde Mateo Alemán presenta una vieja friendo huevos para un muchacho. Pero esta inquietante atmósfera psicológica, que ya advertía Jonathan Brown, y la mirada perdida de la anciana, o incluso la formación cultural de Velázquez en el taller de Pacheco, han motivado la búsqueda de unas intenciones simbólicas con las que Velázquez estaría dignificando el género del bodegón, que, bueno, pues había sido desdeñado por los teóricos precisamente por carecer de asunto, como de forma más explícita hace en la mulata que veíamos antes, o en Cristo, en Casa de Marta y María. Julián Gallego sugiere que este cuadro pudiera ser representado como el sentido del gusto. Fernando Marías, en investigaciones de corte más reciente, ha profundizado de manera original en la relación con los sentidos corporales que encuentra aludidos en otros bodegones en los que las referencias literarias brillan por su ausencia. El repertorio de objetos magistralmente descritos por Velázquez en sus varios colores y brillos, con los que se hacen reconocibles las diferentes texturas y calidades táctiles, pueden ser reconocidos por el espectador, como también por el muchacho que con la mirada llama su atención mediante el sentido de la vista, en tanto que la anciana, con la mirada perdida, quizá a lo mejor según Julián Gallego podía ser ciega, parece tantear con la cuchara la distancia de la cazuela. En la vieja, Velázquez parece reflexionar sobre las dos formas de conocimiento de una misma realidad, la proporcionada por el sentido de la vista y la que proporciona el tacto. Una interpretación distinta ofrece Manuela Mena, para quien no sería casual la semejanza entre esta anciana y la dueña que veíamos en la casa de Marta y María en la escena de Cristo. De la mirada de la anciana, que prácticamente está rozando al niño, pero que apenas se fija en él, se desprende una extraña sugerencia, quizá de sabiduría, pero también de experiencia. Esas alcuzas que están colgando de la pared del fondo, a la derecha símbolo barroco de la vigilancia, completarían el significado de esa mirada inteligente y no ciega, capaz de ver desde la perspectiva y de su experiencia el pasado y el futuro.